¡Aquí silenciamos a los sapos de Erisnotnot! Como Gemita, han dicho lo que tenían que decir y ya cada uno tendrá su opinión. Como tú tendrás la tuya y yo tendré la misma. ¡Devora Teta! Gracias por esa 5SUN. Me encanta el nombre, Devora Teta. ¡NH! ¡Eras Apple Prime! ¡Gracias por suscribirte, sabandita! Así que no hay mucho más que decir, aparte que no es, ni mucho menos, mi tema. La gente, obviamente, quiere que reaccione y quiere que hable y tal, pero es que no tengo nada más que decir. Creo que no es necesario. Pero sí que me gustaría decir una cosa. Creo que la vida, chavales, y esto no lo digo por ellos o por lo que ha pasado y por el salseo y tal, pero es una reflexión que me gustaría hacer. Creo que la vida se basa en aprender, en continuamente aprender de todo. Y nunca, nunca, nunca te tienes que creer, porque yo he habido veces en mi vida que me lo he creído y que he dicho, hostia, ya lo sé todo. O como que tienes esa sensación que no... ¡Opa! ¡Devora Teta! ¡Muchas gracias por otras 5SUN! Este sí, Devora Tetas. ¡Devora barra baja Tetas 1 regalo para los pibes 5SVS! No te queda nada por aprender, ¿no? Que ya sabes de muchas cosas. Es mentira. Esta vida, lo bonito que tiene es que siempre aprendes cosas cada día. O a lo mejor no cada día, pero cada semana o cada mes. Estaría bueno que hoy empiecen a regalar subs hacia lo loco, ¿viste? Que alguien tire 20 subs por tirar. Y una de las cosas más importantes que se aprende en esta vida es a seleccionar o a elegir las personas que quieres a tu alrededor. Y las personas de tu alrededor que te hacen bien, las personas... Yo te quiero a mi lado. Te quiero a mi alrededor. ¿Te quiero a mi alrededor? Quiero que estés aquí. ¡Echigo! Givel, si no tienes a qué reaccionar, puedes ver este video que le gixo Bring Feeds en el tema de Gauran y Gemita asterisco asterisco asterisco. Ya, mijo, ya. Alexander, gracias por los 5 meses. Tengo como 4 videos largos, así que hoy tengo temas. Hoy tengo temas para llenar horas. Gracias por suscribirte, sabandita. Alexander DTX, just resubed for 5 months. Las personas de tu alrededor que te hacen mal y las personas que quieres a tu lado durante mucho tiempo y las personas que tienes que eliminar de tu vida. Y os animo a todos a que en el punto en el que estáis de vuestra vida, hagáis esa reflexión. Porque es una de las cosas más importantes que aprendemos a lo largo del tiempo. A valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, tanto para bien como para mal. Y esa es la única reflexión que os quiero hacer. Y no por lo de Auron y Gemita, insisto, sino porque me parece un ejercicio muy bueno que cada cierto tiempo deberíamos hacer todos. Así que os animo a que lo hagáis. Y ya veréis cómo vuestra vida, si tomáis buenas decisiones, pues obviamente... Y hablando de opiniones, muchos estaban expectantes de escuchar lo que opinaba T-Mach. Y algo ha dicho. Escuchemos. ¿Qué pasa con Auron? Ay, pura música de Naco. Ya cállate, puto white chican. Silencio pusieron al Goat de Motei. Se viene. Auron Pausa que vale la pena mucho analizar. Auron Pausa, en esta industria, es de los más cabrones. Auron Pausa. No hay duda. No hay duda. Y culturalmente es de los más capaces, usando los mismos términos que estamos usando. Es el más capaz. Es de los más capaces que hay para la creación de contenido. Tan capaces que ha construido... O sea, es más capaz que yo. Y yo me considero muy cabrón. Pero la niña... ¡Buee! Es más capaz que yo. ¡Buee! ¡No! Más capaz que yo. ¡Ay, chica! ¡Campeón! Un poquito más capaz que yo. ¡Para, amigo! ¡La humildad! ¡Buah! Este sí es alucine, ¿eh? Este sí es un alucinado de aquellos. Neta, él es una verga. Entonces, si lo ponemos en hipergamia, él es mejor que ella. Porque a Gemita, pues, la topan por él. Agarró del Grefg y el... Exacto. Entonces, el Grefg... El Grefg y el Auron son escalones. Ahora ella ya está a un nivel en donde... Recuerdos de Vietnam, cabrón. Recuerdos de Vietnam, cabrón. Puede elegir de entre 5 millones. Entre 10 millones. Hay algo bien bonito de lo que todos podemos aprender de Auron Pausa. Que es que a pesar de que él sabía que le estaban poniendo el cuerno, él quería estar con la morra. Y eso les pasa a todos ustedes y a todos nosotros y a todos nos ha pasado en el mundo. A pesar de que sabes que la morra no te conviene, estás dispuesto a aguantar la humillación, la ridiculización, el golpe a la autoestima, la frustración, la inseguridad con tal de seguir con ella. Porque no somos tan inteligentes los seres humanos. Y aunque aquí arriba yo sé que esa persona no me conviene, que esa persona me hizo algo que es intolerable, aquí en el corazón, aquí para que lo vean, aquí en el corazón mis emociones me siguen controlando. Terrible. Pero tiene que ser muy trolo para aceptar una infidelidad. Entonces, es importante que entendamos como las emociones son súper poderosas para la gente. Cos de cuyo estrés subed for 21 months. Cocto 2 menos yo, 21 meses gordita puta dame tus nalguitas o te doxeo con el Capitán Azúcar. Doxeame, dale, 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 cagón. No, mentira. Entonces tú puedes mantener tus emociones y controlar tus emociones, pues la gente no lo va a hacer. Deberían, sí, pero no lo van a hacer. En los mercados laborales las emociones deberían quedarse afuera, sí, pero no lo van a hacer. Pero sobre todo si trabajas con morras. Sobre todo si trabajas con morras, porque las morras respetan más la jerarquía social. Los hombres en general no detectamos la jerarquía social o no le damos importancia. Pa, ¿qué es insoportable trabajar con mujeres, boludo? O nos molesta y nos peleamos con ellas. ¿Por qué crees que no mereces nada de lo bueno de la vida? Es impresionante. A mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, morras como gemita que se aprovechó de The Grefg, escaló, habló mal de él, luego anduvo con Auron Play, le puso el cuerno. Morras así no dicen, ay, merezco un castigo, pero los hombres... No estoy diciendo que estuvo bien lo que sea que hayas hecho con tus exes. Pero eso no quiere decir que ya de por vida estás marcado y que nunca vas a poder ser feliz y nunca vas a poder tener nada. Y se aferran a esas ideas como si les gustara, como si fuera gratificante tener esas ideas. Mucho menos efusivo y colaborativo que cuando Juanito anunció su divorcio, pero bueno. Estaría bueno extenderle la mano y decirle a mi compa, si necesita algo, aquí estamos para lo que se ofrezca, si necesita platicar con alguien, si necesita desahogarse, si necesita... A ver, Nauter, ¿por qué una cosa es un matrimonio en el que llevaban seis años juntos y otra cosa es una relación de dos meses? A ver, vamos a ser sinceros. Una cosa es separarte de tu esposa con la que llevabas seis años juntos y otra es una mina que conociste dos meses. No, Guibel, llevaban como seis meses. ¡Guau! ¡Guau, qué vida, eh! ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Esa vida, locurón, eh! ¡Seis meses juntos, pa! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué tiempo, ¿no? ¡Qué tiempo, locurón, eh! ¡Qué locurón de tiempo, ¿no? ¡Qué locuro! Algo puede pedirlo con confianza. Mucha fuerza para el compa. Juan Guarnizo, le mando un abrazo. Y además, otra cosa. Una cosa es perder a Ari y otra cosa es perder a Gemita, ¿no? ¡Ah! Una cosa es perder una mina que tiene más curvas que una pista de Fórmula 1. y otra, bueno. Sé que está duro. ¡Curvas de plástico! ¡Ya, mijo, ya! ¡Tremendo puto! ¡Ay! ¡Ay, esas curvas son de plástico! ¡No me gustan! ¡Ay, putazo! ¡Dios santo! ¡Qué trolo! Gorda quien se muda con alguien a los tres meses. Factos esos. Pero mi compa tiene dos opciones. Dejar que esto lo destruya o que lo construya y lo vuelva su mejor versión. Así que, ¿qué les parece, mi compas? Si mejor vamos y le comentamos ¡Se viene su prrrrrrrrrrrrrr! Incluso un tanto burlesco llamándolo Auron Pausa. ¿Qué pasa con Auron Pausa que vale la pena mucho analizar? Quizás esto tenga algo que ver. O quizás, ¿no? No, o sea, es más capaz que yo. Continuando con opiniones, mi gente. Lo siento mucho, pero toca hablar de Dala de nuevo. Solo él podía quedar mal con una crítica a Gemita. En su vídeo exige varias veces cosas positivas que haya provocado Gemita en AuronPlay. ¿Qué es lo que estás intentando decir aquí exactamente? ¿Qué es lo que crees tú que es bueno que aportas? ¿Qué bien de qué exactamente? O sea, enganchaste a su vida y empezaste a subir muy rápido y enganchaste a su público por todos lados y aún tienes los ojos de decir que le hiciste bien, ¿perdó? Natex, gracias por el prank. Y bueno, podían coger bien. A ver, el buen sexo te cambia la vida. Vos cuando garchás bien, cine. Un hombre cuando le hacen un buen pete es otro hombre. Tenés la vida distinta, ves la vida a otro color. Cuando te chupan la pija y te dejan mirando estrellita, vos. Estás viviendo la vida. ¿Cuál es el bien que le hiciste exactamente? Agarrarte de sus números, volver a ser relevante porque literalmente no te estaba viendo absolutamente nadie. O sea, el volver a salir con él, empezar a salir con él te volvió a ser relevante. ¿Es que me estás contando de qué es lo que le aportaste de bueno? ¿Te gustaría saber honestamente qué es lo que aportaste de bueno a él? O que pusieras un ejemplo, por lo menos. Yo no veo exactamente en qué tú aportaste qué cosa buena. La verdad, llámame loco. Pues nada, Dios Pambi, ya que habla de... No he cogido... Y sí, te llamás Just D-co. ¿Te pones la D por One P? Está bravo coger así, mono. Ejemplo. Que pusieras un ejemplo, por lo menos. No te lo voy a dar yo. Te lo va a dar el que te ha dejado tirado en tu cita para hacer un debate. Que todavía estamos esperando, papi. Y si algo le tengo que agradecer... Hay una cosa que... A mí me gusta ser justo, la verdad. Si algo le tengo que agradecer a esta persona, que todos sabéis quién es... Es... Yo doy unas que dejo loco. Chicos, escríbanle a... Evil Romy. Romina malvada. Cuidado con Romina malvada. Ya uno le puso DM. Cuidado que... Hola, Romy malvada. La traviesa. Que... Logró sacar... Un brillo en mí muy... Si una chica te mana el culo, te deja como nuevo y esa se enamora. ¿Qué? Es especial. Que ni sabía yo que estaba ahí. Y eso es muy positivo y es lo que tengo que agradecer. Y desde aquí, pues le doy las gracias porque gracias a esta experiencia, a pesar de que hayan pasado cosas maquiavélicas, literalmente, yo sé que... Bueno, ahora, gracias a eso, sé que tengo un brillo. Porque durante unos meses yo me lo notaba. Y la gente me lo decía. Hostia, el Raúl este está brillando. Es algo absolutamente increíble. Pero yo no sabía que eso estaba ahí. Con lo cual, ahora sé que está ahí. Y no depende de esta persona ni de nadie sacarlo. Ahora yo sé que ese brillo está ahí. Pero verdadero, pero la quería tanto. Y ahora mi trabajo es sacarlo yo por mis propios medios. Pero, hostia, sí que es verdad que si tengo que comprar algo es que, pues gracias a esta persona, ya te digo, descubrí ese brillo que a mí tanto me gustó y a la gente tanto también, ¿no? Hostia, qué bien está Auron, qué bien, no sé qué. Y es muy bonito descubrir eso, ¿no? ¿Te vale como ejemplo Dala o lo quiere más extenso? Llámame loco. Lo hago, loco. Luego dice lo de Auron Play es humillante. O sea, sí, es humillante, ¿vale? Yo no sé por qué el carajo querría volver con una persona como tú que no solo le ha puesto los cuernos dos veces sino que encima ha mostrado desinterés y se ha pirado. Y encima él se arrastra para intentar volver contigo y tú lo usas esto para burlarte de él. Es lo más asqueroso que he visto en mucho tiempo. Actitud pasiva y sumisa que calca hasta con los amigos. Y luego de repente las amenazas que no explican nada de... ¿Cómo exactamente pretendía hacer eso? No he hecho absolutamente nada. Es o vuelves conmigo o te funo. Claro, Auron, ¿no? Que no funó ni siquiera a Reborn en su día y yo he escuchado cosas muy malas de terceros al respecto de eso. Cosas que no diré aquí porque no es el vídeo para hablar de eso. Encima volví a colaborar con él cosas que tampoco entiendo pero bueno, en fin. Me vuelve con ex infieles y con amigos infieles. ¿Quién sabe ya de sus historias? Pero a diferencia de mucho no tiene cojones, no tiene pelota allá. Que la gente no elige un candidato. Elige un presidente. Marlo Cook. ¿Qué pasa, Dalasito? Que él también estaba conociendo a la misma otra chica y quedando... Amigo, como se nota que Auron se hace el fuerte y anda destrozado. Siendo millonario y todo. Como diría un español, yo flipo. Es que yo flipo, tío. Con ella, pero que quería estar conmigo. Vete a saber si esto es verdad también, ¿eh? Vete a saber si esto lo dijo él En la charla con Ibai, Auron dijo que por primera vez se había planteado no cerrarle la puerta a tener hijos por Osat, por Osat, todas cheer-bating. Es él, es él. Sí, sí, yo también. Es que lo tiene otro. Vete a saber. En plan de... Venga, Auron, por favor, quiérete un poco. Por favor. Esta tía te ha humillado. Te ha puesto los cuernos tres veces. ¡Tres veces! Y tú aún dices, sí, yo también, pero te quiero a ti. Ay, por favor. Con uno muy despectivo y humillante. Con Auron. Ay, pobrecito. Auron, quiérete un poco, hombre. Quiérete un poco. ¿Cómo vas a volver con el su... A ver, hay que decir la verdad. Hay que quererse. Hubo de campeonato. Hazme el favor. Qué calamardo. Si es que tienes un montón de otras chicas con las que salir. Intenta seguir volviendo con esta señora. Ay, Dios mío, por favor. Y déjate de aconsejito enterado, que eres un enterado. Si yo hubiera podido aconsejar un poco a Auron, definitivamente le habría dicho que jamás se juntará con Gemita. Y las razones son muy simples. Si ves a una señora que se junta y que tiene un novio famoso, bueno, es casualidad. Pero en el momento en que ya no es uno, sino que son dos, ya no es casualidad. Lo está buscando. Y si ya son más de dos, pues, evidentemente, salgo totalmente. Me encantaría igual saber qué le ven a Gemita, Olo. Me encantaría saberlo. ¡Qué tío! No, no puedo entenderlo, Olo. No puedo entenderlo. ¿Qué es más probable el debate con Auron o que vuelva con Gemita? No, no, no. Las cosas de que... No, es que garcha rico, aprieta rico. Para saber eso tenés que garchártela, hermano. Y vos, antes de garchar una mina, la tenés que ver, la tenés que conocer. Déjenla volver de... Ay, pero garchaba rico. ¡Qué tío! Estás un pelotudece. Recién lo pienso, pero en la charla con Iba y Iba en un mes, ¿cómo va a pensar en tener Auroncitos al mes? Tenemos que conocer a Gemita. Algo tiene esa germo. ¿Será la personalidad? Gemita tiene la personalidad de rubia hueca, boludo. ¿Qué personalidad tiene? Como para volverte loco. Pregunto, en serio. Pregunto. A propósito y deliberado. A esto mucha gente usa el argumento de decir no, claro, es el que está en el mismo sector, bla, bla, me da igual. A mí me encantó mi ex porque me daba los tres hoyos por todos lados. ¿Qué es? 8 mil millones de personas en el mundo de las cuales 4 mil millones son hombres y se resulta que de tus parejas casualmente has estado escogiendo constantemente a los famosos y no a cualquier famoso sino a uno de los número uno que hay y en general en territorio influencer definitivamente es porque lo vas buscando a propósito y tienes en el punto de mira constantemente a los partners para cazarlo. Que tú te andas zumbando a ex de comilla comilla influencer y luego andas llorando cuando te la meten por el culo. Nunca más voy a escuchar a lenguas venenosas diciendo basura en mi oído para hacer cosas que no me apetece hacer para decir cosas que no me apetece hacer nunca más. Se acabó. Pero hay que pensar también que después de estar con Biggie en un mes estar con Gemita se tiene que sentir como pasar de invierno a verano. ¿Qué? Último. Mira, en esto sí que estoy de acuerdo. Bien. Había cosas de su pasado que yo necesitaba que cerrasen. Aquí la única cosa del pasado que puede estar hablando es básicamente su relación con Biggie, con Sarah, su exnovia durante una década casi. Así una década que estuvieron juntos. Sin contar con los espacios de ruptura que tuvieron, que tuvieron varios, estuvieron prácticamente una década juntos. Entonces déjame entender. Aquí lo que está explicando es que cuando empezó a salir con él dice Ay, necesito que cierres tu relación públicamente supongo que se refiere porque hasta ese momento o sea, cuando se hizo pública la ruptura entre Auron y Biggie ellos se pusieron a decir públicamente que llevaban bastante más tiempo separado. Biggie la que no le suporta la luz que le dio Gemita. Gracias a esta persona ya te digo descubrí ese brillo que a mí tanto me gustó y a la gente tanto también. Pero oye, Auron le sigue pasando la manutención a Sarita o qué? Mi gente, sabéis de quién no. Vais a escuchar la opinión. Ah, ¿vieron lo que dijo el loco de Legún Pasa? ¿Vieron el triple que se tiró Legún Pasa? ¡Y qué digo! No sé si se me va a entender pero cuando alguien te guste pero de verdad podrá no ser la más bonita o perfecta pero el amor te hace ignorar esos defectos. ¿Será eso? Mira. Resumen de la bomba en mi canal según fuentes cercanas y fiables. Lo de cerrar cosas del pasado es porque Bishin se metía entre Auron y Gemita. Auron se enteró porque la pillaron en varios videos que le hicieron llegar. Que le alzaba la voz es cierto, discutió y le subió la voz aunque esto ya está confirmado por él. Ella dice que él la manipulaba pero básicamente dicen que lo veían al revés como controlar su relación con Bishin. Dicen que se intenta ir contra Auron tiene todas las pruebas para que se defienda. Auron peleó con Ribón porque éste le engañó con Bishin varias veces. Bishin se ha casado en Navidad para los papeles de su pareja. Una de las personas con las que Gemita le fue infiel a Gref fue Coscu. Vaya porro, tío. Vaya porro. Confía, mano. Porro de campeonato. Básicamente puesto que en este caso el hombre es la víctima de la siguiente zumbada. ¿Qué opinas de la separación de Juan Garrizza y Ari Kempis? ¿Qué opinas de la separación de Masi y yo, Juan? ¿Qué opinas de Masi y de este vídeo que subí el otro día después de dejarlo con Juan? ¿Qué opinas de Gemita y qué opinas de Europlay? ¿Tú crees que Gref se cogió a Ari? ¿Y qué opinas de Gref y qué opinas cuando opinas opinando sobre lo de Deluxe y Dalas? ¿Y qué opinas de que esta pareja que opinas de abrir Infojobs? ¿Qué opinas de salir a la calle y tocar un poquito el Césped? Tienes razón, Abby. ¡Qué guapa es Abby y UW! ¿Qué opinas de la red de tus padres de vez en cuando? ¡Qué guapa! ¿Qué guapa es Abby Puede ser estuvieron juntos en un stream de Ibai y se veían bastante confianzudos Gemita y Coscu. Locurón, ¿eh? ¿Qué opinas de echarte novia? ¿Haztos la con una mujer últimamente? Para crecer y prosperar necesitamos ser de eso. ¿Qué opinas de todo eso? ¿La estudiar? ¿Qué opinas de ella? Para ti es la estudiar ¿Cómo vamos? ¡Iki! ¿La facultad ¿Cómo va? Nada que ver señor Gibel pero cuántos años ya lleva con la foto de perfil de Elric Pregunta seria cara disfrazada No sé pero me gusta ¿Qué tiene? ¿Vas a vivir aquí en casa de tus padres hasta que ¿Qué? ¿Los 40? ¿Los 35? Todo sea por estar en Twitter y en YouTube y en Twitter todo el puto día viviendo relaciones para las sociales que no te dan en ningún lado de gente que no te conoce ni te va a conocer en tu puta vida interesándote por las relaciones de terceros cuando tú el amor no has experimentado en tu vida y por ello tienes que vivir en la del resto Pero Abby tiene título como para estar intentando papiar a la gente ¡Petigo! Abby deja de atacarme en los puntos débiles llame de primi gorda abrázame No Como si les importases ¿Qué opinas de vivir tu vida ahí de RL? ¿Puedes pagar? ¡Vergonzoso! ¡Cringe! ¡Para ya! ¡Coño! ¡Qué pesados sois! ¡No opino nada! ¡No opino! Esta fue la que condenó a AuronPlay con el tema de la menor Y lo principal de que todo el mundo sabe que estoy hablando ¿Qué prueba más se necesita? De verdad ¿Qué? ¿Puñetera prueba más? Se necesita, tío La que le quiso cancelar por una broma de Jeffrey Dahmer Título para decir puras pendejadas cada día trae conectado la boca con el siempre sucio El siguiente tuit Personaje que posiblemente coman culo Abro hilo y adjunta una foto de Axofer ¿Vale? Pues dije que aparecía en escena AuronPlay ¿No? Se viene ¿Qué hace Auron? ¿Qué cojones hace Auron? Bueno Contento A ver comió culo literalmente No haga su humor de eso ¡No haga su humor de eso! ¡Para! ¡Rígida! ¡Dios santo! Esa locas ha de coger rico ¡Para! ¡No haga su humor de eso! Abby no tiene nada Se hizo conocida por su ex a los 19 Se colgó del Miller con su papada House y de ahí enseño Escote hasta día de hoy llega a los 30 y se muere de hambre No para Para Pero ¿Qué vale esquivaste Carchez? Llego por eso de otra persona y no te voy a ir a Santa Felicidades por el pedazo de su papá Es una columpiada La la fajita por 18 meses Thank you Pero eso es ¿Ves? Eso volvemos al típico Ya la tiene liada con el fandom de Auron Como opine algo con su feminismo rancio de los cuernos la fulminan esta vez y no solo ellos A una feminista hay que cogerla bien para que aprenda a depender de un pito y ahí la volvés machista Y te digo Abby con Scott UFFF ¿Levanté mucho la pierna o pelota? ¿Levanté mucho la pierna o todo pelota? Mictia es mierda ¿Qué carajo tiene que ver Mictia? ¡Mictia! ¿Qué melones tiene Leona Clark? ¿En que se parece una feminista a Jesucristo? ¿En que los dos preguntaron padre ¿Por qué me has abandonado? ¡Mictia! Wismichu no pudo porque Miare lo sigue siendo ¡Mictia! Yo opino que time out a Camila O mejor dicho la que piensa determinadas cosas ¿Cuáles son las mejores tetas de Twitch? Así por preguntar No sé por qué se me ocurrió preguntar ¿Las mejores tetas de Twitch? ¿En que se parece Abby a T-W-T-I-C-H? En que a los dos los dejo Orslock ¿Por qué uno pone Valeria le hizo N-T-R a Anthony? ¿Qué tiene que ver? ¡Mictia! Yuna Clark ¡Mictia! 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 Ari, Leona Clark y Mayichi Las de Pokimane Tú te las sabes y Asi and Bunny Yo grumí a Mictia el año 2012 Las mejores eran las de Ebai pero ahora ya no es lo mismo Las de Asi and Bunny y a quien me dé la contraria nos vemos a la salida cabrones es UW Una mayor de póntele 21-22 Con la persona En que se parece Abby a un kit de maquillaje a que sin delineador son mierda Menor de 20 A mí me va a chirrear Pero según le convenga se calla o no la boqueta Dije en directo que no sé cómo salió porque era menor de edad o algo así Las de Ari Gameplays pierden puntos porque no se ven naturales Asi que me decantó por Yuna Clark Se ven naturales y seguro tienen el pezón No, para, para, para No, no, no No, criminal, criminal El que dijo Gonzabella está ciego Jue, jue, jue Criminal Hay patadas que son No, hay patadas que son criminales Hay patadas que son criminales No, no No, no La patada que pegó No, qué balón Qué balón Llevó tibia peronel ligamento cruzado todo Las de Cherry porque parecen cerezas No, 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 no No, no, no No No, no, no No, no, no Tigo Las de Ari Peso negrito No No, no, no Arby, Arby Arby Arby, haga algo No, no sé Donde saca roja Ya Conoces a Jenny Se llama Entwick Hens Ella es el amor de mi vida Es la más buena de Twitch Dios santo Dios santo Dios santo Arby, Arby, Arby Arby Esto es una locura Esto es una locura En que se parece Westfall al dólar A que una argentina y una venezolana lo necesitan para comer No, no Tigo Ibai Tiene hasta pelitos para dar con la lengüita Ese va a la cancha pensando que va al kickboxing Dios Qué locura amigo Las mejores tetas son las de mi madre Dios No pensé nunca a la Westfall En que se parece en Westfall al dólar En que una argentina y una venezolana lo necesitan para comer Dios criminal Pero basado Pero criminal Pero basado Criminal Pero basado Criminal Pero basado Es un furripacto Igual poco se habla de las Nimu Tienen el desarrollo de pasar de gordita a flaca Esas son los top tier melones Además tenemos reseña de Deluxe Pot Friend ¿Ese es un furrifacto? El verdadero bajó Dios y dijo Necesito saber si es un furrifacto Es un furrifacto Yo si estuviese soltero le daba ¿Sí? En plan refiriéndome a me la suelo de sacarle ocho años Vamos ya con la factura que está pagando Gemita a nivel estadístico en todas las plataformas Vamos Pues mira en Twitch la perra esta está hoy estamos machistas hoy estamos machistas hoy estamos machistas hoy estamos machistas hoy vinimos machistas hoy vinimos machistas en un solo en un solo día en un solo día más de lo mismo se está desangrando diariamente pero en este caso el pico es más alto en un día llegó a perder más de 2.400 seguidores pero la palma y no de Gran Canaria precisamente se la lleva Instagram aquí mi mascotita Tío Shur nos da los datos concretos yo creo que el bajón más importante lo tiene lo tiene en su Instagram en el cual ha perdido en el día de ayer bueno no mentira en el día de hoy ha perdido 14.000 seguidores en Instagram ayer perdió 22.000 y venía perdiendo en torno a 3.000 o 4.000 seguidores en Instagram diarios el último mes perdió 117.000 seguidores en Instagram y esto es lo de menos lo peor es el odio perpetuo de la gente mereció la pena Gemita ah y la etiqueta solamente el futbolista por el que Gemita se ha hecho el harakiri mediático como dije antes espero que haya merecido la pena igual voy a decir algo mucha gente piensa que los futbolistas ponele creo que la Andorra está en segunda división de España o algo así no cobran tanto o algo te pongo un ejemplo San Lorenzo es un club que está fundido lo sé bien de tercera escuchame San Lorenzo es un club que está fundido en Argentina Bombergar que es el tercer delantero cobra 80 mil dólares mensuales malas primas malos premios malas malas primas por firma te da que pueden estar ingresando 300 mil dólares mensuales si el pibe este llega a dar el salto a segunda puede estar ingresando eso gemita se hace embarazar por este se soluciona de por vida las mujeres no son tontas chavales las mujeres siempre miran a futuro pero y mi amado público que opinas de todo esto ya que estamos con temas si llevan el club a la B me arranco el escroto y me hago un gorro despotricando de la Kings League que es música para mis oídos nos vemos que pasa con la Kings League la Kings League es algo que le trae viewers a los streamers fracados perdón con todo respeto pero es la realidad entonces un puro streamer fracados que solo tienen viewers a punta de la Kings League y les da miedo salir y enfrentar y decir las cosas como son porque si los saca se les acaba la carrera hasta ahí llegaron entonces yo vengo diciendo esto solo desde hace un montón de tiempo y no hay ningún streamer que salga y hable claro porque se le aprieta el culo y les da miedo que lo saquen mi amigo el dólar furrifacto la cosa es que yo cometieron mis furrifactos acá a mi la lega le estoy esperando es que me diga te tienes que ir dijo furrifacto lo dijo estoy esperando es el mensaje eso es lo que estoy esperando estoy esperando es que me digan huesco ya no te queremos papi vea ¿sabes qué? salgo por la puerta vea me voy así levitando vea gracias me voy así levitando hasta la próxima me voy así levitando